Música La chamba culera lera se quiere cazar ligero El chamba culero lero quiere que apure ligero La chamba culera lera se quiere cazar ligero El chamba culero lero la quiere gozar primero Lerererere, canta el desespero Lerererere, el canto primero Lerererere, canta el desespero Lerererere, el canto primero El chamba culero lero quiere trabajar primero La chamba culera lera quiere que apure ligero El chamba culero lero quiere trabajar primero La chamba culera lera quiere que apure ligero Lerererere, canto de los negros Lerererere, el canto de los negros Lerererere, canto de los negros Lererere, el canto de los negros ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!